Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Microsoft está trabajando ya en Space of Decay 3. Una de las noticias que menos esperaban en este E3 2018 fue la que hizo Microsoft a mitad de su conferencia, cuando anunció que la compañía había comprado una gran cantidad de estudios y fundado otros nuevos para dar impulso a su división creativa. Pues bien, de ese anuncio viene este otro, ya que desde Microsoft han anunciado que su deseo es continuar con la saga de supervivencia Zombie Stay of Decay, cuya última entrega salió hace un mes. Con la compra de un DAP Labs, queríamos asegurarnos de que el estudio trabajase en un Stay of Decay 3. Tienen otros proyectos, otras ideas, pero definitivamente los queremos haciendo una tercera parte, ha asegurado Matt Booty, jefe de Microsoft Studios. Entre los planes que tienen es convertir a Stay of Decay 3 en una especie de MMO persistente, siendo la idea que siempre habían tenido para el juego, pero que no habían podido desarrollar. Y viendo cómo se juega al online de Stay of Decay 2, el llevar el 3 hacia ese género podría ser un acierto, que verían con buenos ojos los amantes de los juegos de supervivencia Zombie. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.